¡Suscríbete! A la derecha la maneja ya por detrás el intermedista, el disparo, el lanzador que cubre y se produce el haz por la vía 43 lentos y que te dan para esta época muy buenas entradas. Ponchado aquí Lugo, se fue pescar el picheo rompiendo Kubiak, a pesar de que no hay corredores en circulación, el lanzamiento elevado que está en el cuadro, territorio corto de la Ufila, ahora entró a la medialuna el Campoporto Guzmán y hace la atrapada. 32, su promedio, un poco de turnos, faula hacia atrás, lo abanicó el picheo, la pelota se va hacia atrás y los corredores van a avanzar a tercera y a segunda. Ponchado Barrera, el lanzamiento aquí viene, le tira y falla, es ponchado Sandy León, terminó la entrepía. Lanzamiento, guardado por primera en el bote cómodo la tiene a Jack Joseph, le pasa al pitcher que cubre y se produce el out por la vía 31, hay dos en los partidos del fin de semana. El machucón de bote alto por primera, va a un cómodo allá para Joseph, pisa y hace el out sin asistazo para Bill. Ahora está cantado el tercer strike, se va por la vía del ponche, da o el lugo, primer out del... Que tiene sus historias. Todas buenas. Sí, exacto. El batazo por el short, la maneja ya Guzmán, el disparo a primera y se produce el out. Otro bolero pegadito en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, es ponchado, cayó el primero de la entrada. Terres cuadrangulares y siete vueltas revolcadas, le dio duro pero de frente, terminó la entrada. Vean el catcher, el bateador del turno, presidente, un trueno que se va de hit a right field. Y medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Lisey. Batazo a lo profundo por el center, viene el garinero central. Qué cúper tienda. Here's the pitch. Conecta batazo mucho tiempo en el aire. El garinero derecho llegó, capturó, cayó el segundo de la entrada. City of the American Republic. Here's the pitch, se metió debajo. La bola está en el aire. El right fielder llegó y capturó y terminó la entrada. Cinco y dio una sola base por bola, que fue la clave. Vamos a la continuación del juego con ustedes. El hombre, las 60 flakers. En el saltico, a última hora, le ganó la carrera, Gregory Polanco, vamos a... Se fue al corredor, atrás al swing, el disparo a segunda. Le ganó el tiempo allá, pero mientras tanto el bateador, Poncha, cayó el primero de la entrada. ¿O no? Todavía el episodio. Anderson Tejeda conecta batazo a lo profundo por el right field. El garinero en la zona de seguridad. No, 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 I can't believe it, no, no. Angular, here's the pitch. El batazo sin mucha fuerza en la segunda base, entró y atacó. Gran estirón también del primera base. Barobatiza. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Floreal está en la primera. Henry León conecta batazo altísimo, sin problemas. Francis Cornero cayó el primero de la entrada. Rubén Camilo le pone el bate nada más. Wow, el estirón del segunda base. Joseph Rosa, I can't believe it, I can't believe it. Here's the pitch. Otra vez, otra vez, cuidado. Ay, cayó el primero de la entrada. Siete carreras en la temporada. En el hoyo, difícil. El disparo a primera, le ganó la carrera, te lo dije. Here's the pitch. Ay, pero así ni yo le daba. La pedrada alta. Terminó la entrada. Fernando, te lo dije. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y pica buena. Y el corredor siguió para tercera. Se está complicando las cosas aquí. Here's the pitch. La bola se va de quinta al center field. Y anota una carrera para los leones. Quinta. Para el equipo de los leones. Here's the pitch. El batazo la perdió el intermediista. Y se han llenado las bases. Se han llenado. Here's the pitch. Conecta batazo a lo profundo, señores. Wow, 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 wow. Es un grandes liga, Fernando. Es un grandes liga. Grandes liga, grandes liga. Here's the pitch. Uh, lo pasó. El batillador de turno. Bueno, conecta batazo el jardinero izquierdo. Bajo control. Llegó, capturó por cero. Here's the pitch. Bomba. Qué picheo le hizo. Y de esa forma ha terminado el partido. Con una victoria, cuatro carreras por cero. Para los leones del escogido. Para los leones del escogido.